inseguridad, que parece no tener solución, porque cada una de las zonas a las que vamos... Esto era la matanza, ¿no? La matanza donde vamos permanentemente, les diría casi todos los días, y por distintos hechos, no tenemos tiempo a cubrirlos todos, pero por supuesto no es este el único lugar. Ya quiero abrir nuestro Instagram, arroba Andino y las noticias. ¿Qué pasó durante el fin de semana en el lugar donde vos vivís? Fundamentalmente en el corurbano bonaerense, donde lamentablemente todo parece ocurrir. Pero atención, otro punto de referencia fue Villa Sarmiento. Esta vez nos tocó a nosotros, a los medios periodísticos, a los medios de comunicación. ¿Será una señal de alguien que no quiere la cobertura de los periodistas? Porque le robaron, entre otros, las herramientas, los materiales, los equipos, a los colegas de Telefe y Canal 9. Todos fuimos a cubrir un delito en el corurbano y terminaron robándoles. Y esto pasaba, un violento robo en Morón. Y acá les están robando a los compañeros camarógrafos. Los micrófonos, los equipos periodísticos, reiteramos, de Canal 9 y Telefe, podríamos haber sido nosotros también. Y tuvimos ahí, ¿eh? Ahí. Porque se llevaron, intentaron llevarse el tripo. Imaginate lo que son, lo pesado que son estos equipos. Esto es la calle Virrey, Liniers y Juan Chazain. Habían ido a cubrir lo que había sido el robo a una familia. Doble robo, porque cuando se iban estos miserables, también le robaron a un delivery. Impunidad absoluta que queda grabada en las cámaras vecinales del robo que sufrieron esta mañana los colegas de Canal 9 y Telefe, que acaban de hacer la denuncia. Mira, pero yo estoy hablando con la Fiscalía porque entiendo que el hecho es de público conocimiento y debería ya actuar de oficio, previo a la denuncia, para acelerar los allanamientos. ¿Por qué? Porque se van con las cámaras. Se van con la cámara encendida, con el live view. Claro. Se permite hacer un seguimiento de estas lacres. ¿Para dónde fueron? Y sabemos para dónde fueron, Guille, porque lo hacen siempre. Van para el barrio Carlos Gardel, lamentablemente. Sí, ahora vamos a hablar, Germán, de ese triángulo en donde parece ser una zona liberada. Pero entre las personas que se salvaron de milagro, estaba nuestra compañera Selmira Polaco, que está en la comisaría allí local, con los vecinos, porque los vecinos quieren que los periodistas vayan. No quieren que esta pelea la ganen los delincuentes o los poliladrons. Selmira, ¿cómo estás? Buen día. Estamos en la comisaría Quinta, de Morón. Nosotros fuimos a cubrir el robo en la calle Virrey Líneas, correcto, al 450. Y los vecinos, una vez que llegamos, dijeron, gracias a Dios, vinieron los medios y se va a dar difusión de lo que estaba pasando. Vimos como dos motos pasaban y miraban los equipos. Y yo le digo a Darío, estos son chorros. Le digo, y si estuviésemos solos, ya nos hubiesen robado. Nos metimos adentro del auto y en menos de 30 segundos, las mismas motos volvieron y directamente fueron a atacar a Canal 9 y a Telefe. Solamente les robaron las cámaras y los equipos. Canal 9 siguió transmitiendo porque se llevaron el Live View, la cámara prendida, y se ve cómo ingresan directamente al barrio de emergencia a Carlos Gardel. Nos vinimos a la comisaría Quinta, de Morón, porque primero fuimos a la de Ramos, pero nos dijeron que no era la comisaría que correspondía y que nos vengamos para acá. Estamos en el 3 de febrero al 900. Vamos a ver ese robo en vivo y cómo siguió funcionando la cámara de Canal 9. A ver, allí tenemos las imágenes, claro, los delincuentes se van a la cámara prendida. Muy jovencitos. La verdad es que como no se podían llevar otra cosa porque ya todos se habían ido, se llevaron también la cámara de unos compañeros de otro canal. Yo escuchaba en un momento que uno de ellos decía, llevémosnos la cámara, llevémos la cámara, porque se dieron cuenta que no podían robar más nada, ya habían agarrado la cámara de los compañeros de otro canal y en el auto, como no tenían la llave y no encontraban mi teléfono, no tenían nada más para llevarse. Entonces escucho que le empieza a gritar uno de ellos a otro delincuente y le dice, insultándolo, dale, rápido, movete, agarrá la cámara, aunque sea llevemos la cámara, dale. Y se escuchaba, ¿no? Que estaba muy nervioso y que se quería llevar algo. Entonces encontró la oportunidad porque vio la cámara en el auto y ahí es que se da cuenta que se la podía llevar. Y como el auto de los compañeros del otro canal quedó abierto, porque también corrieron para tratar de escapar, también se llevaron la cámara de ellos porque fue todo en cuestión de segundos. En cuestión de segundos todo fue muy, muy rápido. Y bueno, cuando agarraron la cámara subieron y se fueron... Incluso quedó colgando una parte de la cámara, quedó colgando una parte de la mochila, digamos, de la live view, por decirlo de alguna manera, no sé cómo explicarlo para que la gente lo entienda, quedó eso colgando porque no le podían agarrar de lo rápido que se estaban tratando de escapar. Bueno, atención con esto, ¿no? Porque lo que decíamos, Elmira, es que se vio que entraron ahí en los monoblocks, ahí en la villa de emergencia Carlos Gardel, la que decía recién Germán. O sea que todo está ahí, circundando. Ahora hay que actuar, ¿no es cierto? Madrugada de ese mismo día donde le robaron también a la familia, le robaron a un grupo de chicas que estaba sacando el auto. Aparentemente los mismos delincuentes, pero es una calle donde constantemente delinquen y caminan libres. Parece que la justicia está del lado de los delincuentes. Porque nos vinimos a la Comisaría Quinta de Morón a hacer la denuncia de los equipos que le habían robado a nuestros colegas y se acercaron todos los vecinos de esa misma cuadra a denunciar la cantidad de veces que les robaron en ese mismo lugar y que no pueden vivir tranquilos. Vamos a hablar con algunos de ellos, están los seis vecinos de espaldas porque tienen miedo de vivir en donde viven y de salir de sus casas todos los días. ¿Cómo estás? Bueno, ¿vos qué te pasó? Bueno, no, a mí me robaron hace un año, nadie solucionó nada, me apuntaron, me robaron el auto, celular, todas mis pertenencias. ¿Morón también? Sí, acá a dos cuadras. Nadie hace nada, ese es el problema, el mayor problema. ¿Vos tenías la localización de tu teléfono? Tenía la localización de mi teléfono, vine acá a la comisaría a hacer la denuncia, a decirles que tenía la ubicación, nadie hizo nada, me decían que tenía que salir la orden de allanamiento, fui a la fiscalía a hacer la denuncia y a pelear para que salga la orden. ¿Cuándo salió la orden? Salió dos meses después, claramente el celular ya no estaba más en ese lugar, lo habían corrido y no pudieron allanar. ¿Y ahora todos los días es el miedo de salir de casa? Todos los días, sí, 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 está horrible. Buenas tardes, ¿a vos qué te pasó? A mí particularmente nada, pero todos los hechos de estos dos días pasaron frente a mi casa, exactamente frente a mi ventana, vimos tres robos, incluido el de ustedes, todos de la misma manera, auto y moto y todos los delincuentes armados. ¿Qué medidas tomás vos para tu seguridad? Tengo cámaras, tengo alarma, nos hablamos por teléfono cuando estamos por llegar a casa, como para que alguien esté vigilando, pero bueno, parece que nada resulta. ¿Y el robo de hoy a los medios, escuchaste algún grito? Sí, sí, en realidad escuché llegar a los medios y dije, bueno, qué tranquilidad, van a venir y van a poner esto a la vista de todos y a los 10, 15 minutos empecé a escuchar los mismos gritos que escuché en el fin de semana, parecía una pesadilla y ahí los vi, dos motos, cuatro pibes, pibes, había uno que ni siquiera sabía lo que tenía que hacer, el otro le daba instrucciones y con armas y bueno, y se llevaron las cámaras, cargaron las cámaras. Se ve en el video que el hombre que estaba de buzonero le da instrucciones, el de azul, uno sale con el arma punta un poco más al cielo, no sabían ni siquiera qué estaban haciendo. Y el hombre con el que se agarra, que tiene remera rayada, es el camarógrafo del 9, que empiezas a amarrearse con las dos manos. Sí, ahí lo estamos viendo. ¿Por qué percibiste que podían ser delincuentes? Vos dijiste, estos son chorros. ¿Qué te llevó a esa percepción? Sí, porque pasaron a muy poca velocidad, venían las dos motos juntas, las personas, los masculinos que estaban en la parte de atrás, estaban sin casco y mirando directamente todo. No estaban mirando para adelante, estaban mirando qué teníamos. Miraron mucho el trípode que teníamos con Darío. Y yo me acerqué a Darío y le dije, estos son chorros. Mete Darío, pudo prever todo esto, metió todos los equipos adentro del auto y nos quedamos adentro del auto. Y cuando pegan la vuelta, gracias a los reflejos de Darío Martínez, arrancó el auto a toda velocidad y nos pudimos escapar. Pero después las víctimas son Canal 9 y Telefe, que le robaron todos los equipos. Y acá están todos los vecinos de esa misma cuadra que nos dicen el miedo con el que están viviendo. ¿A vos qué es lo que te pasó? No, a mí no me pasó nada, pero bueno, realmente es preocupante lo que está pasando. ¿No vivís tranquila? No, olvídate. Es lo que escuchás, ¿cómo vivís? Y mirá, tengo una hija de 20 años que también me da mucho miedo cuando sale. Tomás los recaudos de tener alarma, de salir y mirar, pero bueno, tampoco se puede vivir así. Gracias. Bueno, vos escuchaste todo prácticamente. Yo escuché prácticamente todo, pero además son las cámaras, digamos, todas las cámaras que están, las imágenes que están viralizadas son lo que tomaron las cámaras de mi casa. Y bueno, en shock, realmente en shock. Siempre, digamos, hace un tiempo largo que vivimos en esta situación en la provincia, pero con esto y en la puerta de mi casa, en shock. ¿Te llegaron a robar a vos alguna vez o solamente viviste los robos? No, no, no me llegaron a robar, solamente vivir por todo lo que se mediatiza, pero bueno, esto de los cuatro robos en la puerta de mi casa me tiene completamente en shock. ¿Cómo? Porque fueron cuatro robos en menos de 48 horas en la misma cuadra. Yo pasé un video a la producción de las chicas a las que le roban en la madrugada. ¿Vos pudiste ver las chicas en la madrugada? ¿Cómo fue esa situación? No, yo escuché los gritos y escucho las frenadas y los gritos que salen todos rajando y ya, bueno, ya está. No, es terrible la inseguridad que se está viviendo. También, yo también tengo una hija de 20 años y siempre es pendiente a ver qué cuidado que cuando entramos, que cuando salimos. O sea, esto ya no da para más. No da para más y es un milagro que a nuestras colegas tampoco les haya pasado nada. Vemos en el video como el camarógrafo del 9, el de Ramiro Arrayada, se queda forcejeando con uno de los delincuentes armados. Es un milagro que no le hayan pegado un tiro. Caballero, usted ha hecho una denuncia también. No, a mí tampoco me pasó nada, por suerte, pero vivo en la cuadra y es temor de entrar, de salir, de caminar por la calle. No podés ir a comprar pan tranquilo porque ves una moto o ves un auto o ves a alguien y ya pensás que te van a robar. Sí. Y la comisaría de respuesta le dan. Porque, a ver, son vecinos que, sin embargo, la mayoría no sufrió un hecho delictivo personal, pero los vive, los ve y se acercan a la comisaría a hacer la denuncia y avisar lo que se está viviendo en el barrio, Guillermo. Por favor, ¿a qué atribuyen esto? ¿A quién le imputan la responsabilidad de todo esto? Mirá, ellos dos están escuchando, tienen retorno. Ah, ok, ok. Aquí le imputan la responsabilidad de esto. A los que deberían estar haciendo algo para cuidarnos. O sea, la policía realmente hace más de lo que puede. Estamos en la comisaría, el comisario nos atiende, la mejor, pero acá te enterás que, de repente, que el patrullero que pasa por la puerta de tu casa no es de la comisaría, es de un comando que está en otro lado. Que lo maneja otra persona. En la UGC de 7, que es la de Morón, no te dan ningún tipo de respuesta. O sea, claramente hay que tomar una decisión a otro nivel para poder hacer algo. La UGC... ¿Qué le dijeron de la cantidad de patrulleros que resguardan la zona? La comisaría en sí tiene un único patrullero que está asignado a todo tipo de tareas, tanto administrativas, traslado de detenidos, entrega de cédulas, y frente a un hecho delictivo se da intervención al comando que es quien tendría un patrullero circulando por la zona y que es el que atiende todos los hechos delictivos que suceden. Ahora entendemos por qué los delincuentes caminan tan tranquilos por la calle y ven delincuentes en la misma cuadra. Un solo patrullero para todo Villa Sarmiento. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Yo no... A ver, para poder solucionar un problema lo primero que tenés que hacer es reconocer que el problema existe. Yo no escucho a las autoridades de la provincia de Buenos Aires. Yo sí soy Kicillof, una conferencia de prensa, reúno a los intendentes de un lado y del otro y digo, bueno, empezamos a tener una logística, una estrategia. Yo no escucho hablar del problema de la inseguridad. Al contrario, durante mucho tiempo hasta casi que se bancaba más a los victimarios que a las víctimas. A partir de lo cual hemos llegado a esta locura en donde acá hay un mensaje. Ya desde hace algunos días, semanas, te diría, los delincuentes a través de las redes están molestos de la cobertura periodística y al final actuaron. Actuaron de esta manera. Esto es un mensaje, sin lugar a dudas, en un lugar que es un triángulo que ahora nos va a explicar Germán, en donde todo es difuso. Yo no soy el que se tiene que hacer cargo, a vos te pertenece, no es esta intendencia. O sea, mientras tanto, uno sospecha de que acá el periodismo empieza a ser una piedra en el zapato. Claro, yo recién, ahí decía el vecino, hablaba de la UGC, que es una unidad de gestión vecinal, un centro de atención vecinal del municipio, donde acuden, el mostrador más cercano siempre es el municipio, pero el municipio no está respondiendo. Yo estoy intentando hablar con la gente de la municipalidad, por lo menos, para que avancen en el tema de las cámaras, si tienen alguna respuesta. Lamentablemente, no. Están en un silencio muy particular. Ahora lo que me están diciendo es que están esperando la orden del juez de garantías para que procedan al allanamiento del barrio Carlos Gardel. Están identificados porque se fueron transmitiendo con la Live View y se grabaron ellos mismos. Ya saben quiénes son. Evidentemente, está esta cuestión burocrática. Yo le decía a la gente de fiscalía que a ver si podían actuar de oficio, tratando de su cuenta de colegas, sin esperar la denuncia. No, no, tienen que esperar la burocracia de la denuncia que fueron a hacer ahora los colegas. Esa denuncia se carga al sistema. El sistema después la toma el fiscal. El fiscal le pide al juez de garantías. Imaginate. Mientras tanto, ya están reducidas las cámaras, ya vendieron todo. Perdón, Selmira, quiero seguir escuchando a los vecinos que no es un hecho menor que estén de falta porque tienen miedo y están muy bien de poner la cara y después venga la venganza. Pero también celebro que haya muchos, muchos, un par que dijeron que no les había pasado nada pero que están en solidaridad con los vecinos que sí les pasó. Uno no puede mirar para el costado en estas circunstancias. Sí, estamos con dos vecinos justamente que no vivieron un hecho de inseguridad personal pero desde la puerta de su casa ven la inseguridad constante y los robos y los delitos y ¿cuál es la solución? Mudarse a otro lado. Así, sinceramente, o sea, mudarse a otro distrito, a Capital, no sé, por ejemplo. Pero, a ver, pará, déjame hablar con el joven. Te están escuchando. Sí, ¿cómo te va? No te voy a preguntar el nombre te quiero resguardar. Te habla Guillermo Andino. Lo que pasa que la verdad que da bronca, te entiendo, pero da bronca porque si vos te mudás están ganando los delincuentes la batalla. ¿Sabés lo que pasa? O sea, esto no termina mal de milagro. Bueno, hay que los pasos de costado porque se están mojando con la lluvia y los pongo acá, Ah, ok, 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 sí. Pará, pará. Tormentón que se viene, ¿eh? Guarda, guarda, ahí está. Listo, perfecto. Más adelante. Te decía que esto no termina mal de milagro hasta que un día a un chorro se le escapa un tiro y mata a alguien. Bueno, pero perdón, hoy podrían haber matado a un colega nuestro tranquilamente porque se resistió. Sí, por eso te digo. ¿Eh? Exacto, exactamente. Acá hay que, me parece que está bueno exteriorizarlo, denunciarlo, que ven que sigan viniendo, obviamente, es la única visibilidad que tenemos y claramente que desde, si los que tienen que hacer no hacen nada, que lo hagan los que están más arriba de esos. O sea, acá en otros momentos se ve a policía federal, va a venir a gendarmería caminando por el barrio, digamos, claramente no hay una estrategia para prevenir esto. Estamos liberados a la única patrulla que está dando vueltas. Si vos me decís que tenés una sola... Sinceramente no sé qué decirte. Bueno, pero ¿sabés qué? Por lo menos que nos cuentes que hay una sola patrulla dando vueltas mientras que hay decenas de delincuentes que por supuesto les ganan en número y hasta en poder armamentístico, porque muchas veces las armas son más poderosas. La de los chorros que la de la policía. Sí, totalmente, tenés razón. En esa línea, perdóname, se veía la casualidad que le roban ayer a una fiscal con armas de... Pero ¿y la torturaron? La torturaron a Gabriela. O sea, ¿qué más podemos... ¿qué más puede pasar? Que la fiscal Gabriela Millán del mismo departamento judicial, ahí me cuenta que está interviniendo la fiscal Silvana Bonini de la UFI 1 que está esperando la orden del juez de garantías para hacer el allanamiento, pero teniendo en cuenta eso, si le toca a un fiscal que le entran con un grillete, que la ahogan, que tienen armas... ¿Qué le queda a los vecinos que están de espalda ahí? ¿Qué le queda a ustedes? Quiero escuchar a la señora que está ahí, Selmira. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Qué pensás de esto? Que nos queda que lo único que hacemos... Ahora, por ahora, lo único que hacemos es mirar, porque puntualmente a nosotros particularmente no nos pasó nada, pero la realidad es que los cuatro hechos fueron con delincuentes armados. Podría haber pasado cualquier cosa y lo que sentimos es que en cualquier momento matan a alguien. Dios no lo quiera. Podemos ser nosotros a los que maten, porque la realidad es esa también. El problema que tenemos en el conurbano es que a quien no le pasó como a ustedes no cree que están resguardados. Creen que por ahora tuvieron suerte, pero que les puede llegar a pasar en cualquier momento. Sí, por supuesto. Aparte, particularmente, y en este hecho, digamos, fue justo en el frente de cuatro casas los cuatro hechos. Es una cuadra de 100 metros, pero esto pasó en, no sé, en 15, 20 metros y la realidad es que estamos varios vecinos de la cuadra, pero nosotros que somos los que vimos ahí todo, es como que sentimos un estado de indefensión absoluto. No sabemos realmente qué hacer porque las autoridades realmente, particularmente, no creo que tengamos mucha... Cuando decís las autoridades, ¿a quién te referís? Todo eso, saben que en cualquier momento somos nosotros. Cuando decís las autoridades, ¿a quién te referís? Y yo, digamos, vamos desde el... como por orden, ¿no? Primero desde el municipio, después desde la provincia y después desde Nación. En realidad, nosotros venimos a la comisaría que es la autoridad barrial, si lo querés. Después, el municipio. En el barrio tengo entendido que hay bastante repercusión con el municipio y con todo, pero claramente no ha pasado nada hasta ahora porque si no, no hubiésemos tenido estos cuatro hechos en unas pocas horas. Sí. Entonces, realmente, no le vemos solución si no hay una propuesta por parte de las autoridades que ya tendrían que ser a nivel provincial. Claro. A nivel municipal, primero, y a nivel provincial, después. Del barrio hasta lo que es Carlos Gardel, que es donde la mayoría de los delincuentes. Hay dos solas, digamos, hay un muro natural, natural no, artificial, que vendría a ser acceso este, y hay dos vías de escape. Una que es Rivera Indarte, que es un túnel, pasa por abajo, y otra que es Norteamérica. Ahí se soluciona fácil. Se pone un control permanente. El control está a la noche y los fines de semana y buscan más que nada cuestiones de tránsito para hacer multas. Para aplicar boleto y este... Pero... No es tan difícil. No digo que esté mal, pero ¿sabes qué? Si vos, Germán, estás describiendo la zona y más o menos das como debería ser una logística... Pero son dos pasos, Pero la gente de Morón lo tendría que saber. ¿Por qué? No hay... Entiendo, los vecinos han reclamado, ahí se echan la pelota igual municipio o provincia, pero digamos, si son dos pasos nada más para fugarse, ¿por qué no hay un control permanente de cualquiera de las fuerzas? Todos sabemos a dónde se escapan los delincuentes y de hecho nosotros lo dijimos antes que aparezcan los videos del 9 donde graban la entrada a la Gardel. Ya sabíamos que habían escapado para ese lado. Sabíamos el recorrido que habían hecho y los vecinos mismos lo decían. Entonces, ¿qué es lo que tiene que esperar la justicia para accionar y poner un control en la entrada de este barrio, en los canales por donde se escapan? Sí, por supuesto. Aparte, abajo de la autopista, como bien vos decías, está el control. No tengo del todo claro si exactamente solo funcionan los fines de semana porque se ven efectivos apostados. Sí, son para controles de tránsito, pero la realidad es que esta mañana, por ejemplo, con el robo de las cámaras, no sé si vieron el video, pero no se veían los chicos, digamos, los delincuentes que iban en la moto, no se veían porque estaban tapados por las cámaras. Nadie vio esa situación. Si no hay un control que da un cerrojo y hay un solo móvil en la villa, lógicamente no vamos a poder disminuir esto. Ellos roban tranquilo. Mirá, no se puede tapar el sol con las manos. Por más que quieran, no sé si de los municipios o de los chorros que están en distintos municipios que no vayamos, vamos a seguir yendo. Y tenemos que estar cuidados, evidentemente. Lo que pasa es que a veces el que te tiene que cuidar es el que también está molestando porque son poliladron, porque permiten, no quiero simplificar, pero todos sabemos que hay zonas liberadas, que hay zonas difusas, en donde uno hoy está molestando haciendo la cobertura porque antes se robaba y se robaba fácil y ahora ya no tanto, pero no vamos a dejar de ir. Selmira, volvemos en algunos minutos agradeciéndole a todos los vecinos que están allí. Muy bien. De espaldas, esto es todo un mensaje, queremos hablar, pero tenemos miedo y es lógico, el miedo es inherente a cualquier ciudadano y sobre todo que vive en el conurbano que puede ser una próxima víctima. Ya estamos